Bienvenidos a Ciudad Abierta. Sumapá se convierte nuevamente en el centro de la controversia en Bogotá. Un proyecto para producir energía a través de ese recurso que se da allí en el páramo. El agua ha sido el detonante para que los campesinos presenten sus denuncias. ¡Suscríbete al canal! Sumapá es la estrella fluvial del centro del país. Es el sitio donde se producen aguas para las dos grandes vertientes del país, como son la brinoquía y la vertiente del Magdalena. Este centro de producción de agua tan importante llega a influir incluso cuencas como la cuenca del Guaviare. Del río Guaviare llegan aguas producidas en el páramo de Sumapá. Produce una gran cantidad de agua, es el páramo más grande y más importante del mundo. En él nacen muchos afluentes, algunos cercanos a la ciudad de Bogotá, como el río Tunjuelo, del cual existe una represa que abastece aún de agua a la ciudad. En la localidad principalmente afrontamos la problemática de la intención de montar un megaproyecto que tiene que ver con el represamiento de los ríos San Juan, Pilar y Sumapás, que se unen en la vereda La Unión. Ahí inundarían un gran sector que abarca varias veredas y que perjudicaría notablemente en todos los aspectos, aspecto social, aspecto ambiental, aspecto cultural y social de la localidad y del departamento, porque cubre parte del municipio de Cabrera. Como lo determina, son dos conflictos sociales y hay una problemática que se ve desde el tema de los megaproyectos, toda la visión que se tiene de la intervención mineroenergética que se está dando en la región de Sumapás, los megaproyectos en hidroeléctricas para la localidad de Sumapás y otros procesos o proyectos que creemos nosotros y estamos convencidos que es entregarle los recursos naturales a transnacionales. La idea que nos montan a nosotros es que van a colocar ocho microestaciones. Lo que van a hacer es desviar el agua, pero otra vez vuelve a su causa. ¿Qué pasa? Se genera impacto también en el ecosistema, genera cambios en el ecosistema. En el momento de que, ustedes saben que una empresa transnacional no va a perder, no tiene pérdidas, porque ellos hacen bien sus estudios, va a llegar un momento donde, como estamos en el tema del cambio climático, va a haber un momento donde la sequía se va a notar mucho. La parte del corregimiento de San Juan lo tenían proyectado inundando en la veeda La Unión. Después de nosotros hemos sentado protesta, dicen que ya no inundan, que solamente sacan las aguas por túneles. Pues esto no nos han precisado, la empresa cómo va a ser, pero sea inundado o sea por tubos de grandes dimensiones, pues nos van a afectar. La parte de San Juan se ve afectada en las veedas de la parte baja. Pues la afectación no solamente sería del colegio, sino sería de todo lo que es el cacerío de La Unión, afectando pues a la población que está allí, pues tendría que desplazarse. Y más allá pues del desplazamiento de la población, porque no es como tal la preocupación de que ellos se tengan que desplazar, sino es de cambiar todo un ciclo natural de vida tanto social como animal y de especies y flora. Es la preocupación que tenemos y pues de los intereses que de allí se puedan desencadenar. En este momento existe una tensión en la localidad de Sumapaz ante el anuncio de la construcción de unas represas utilizadas o que presuntamente serán utilizadas en la generación de energía. Todavía hay una duda respecto a cuál será el sistema utilizado, si el de presas o si se aprovecharán turbinas, la caída libre del agua. De todas maneras, pues eso va a impactar en mayor o menor medida a este ecosistema tan frágil como lo anunciamos en el programa. Y pues habría que contar entonces con la voz de los campesinos y la voz de los pobladores de la localidad de Sumapaz. En el páramo de Sumapaz, los proyectos de microeléctricas para producción de energía pueden tener afectaciones que deben ser analizadas con cuidado. Por lo general los ecosistemas de páramos son muy sensibles, son muy susceptibles a cualquier tipo de afectación. Son ecosistemas frágiles que dependen mucho de muchos aspectos. Cualquier transformación que se realice en estos páramos puede llegar a afectar el equilibrio ecológico que ellos tienen. Por ejemplo, los suelos son muy frágiles. Los suelos tienen una capacidad metabólica, es decir, que la descomposición que se hace de materia orgánica, por ejemplo, es muy lenta, que es propio no solamente del páramo de Sumapaz, sino de todos los páramos. Por lo tanto, cualquier afectación podría tardar miles de años incluso en recuperarse. La polémica está planteada. Sumapaz nuevamente en el centro de esta polémica. Ustedes volverán a estar con nosotros en segundos después de esta pausa comercial. Estamos de regreso en Ciudad Abierta. No solamente el agua ha sido parte de la denuncia de los campesinos, también posibles explotaciones petroleras en la zona ponen en alerta a la población. Vamos a continuar aquí en Ciudad Abierta. Hoy nos rodeamos del campesinado de la región, de Pasca, de Pusa, San Bernardo, del Alto Duda, del Río Nevado. Y los campesinos de Sumapaz, que somos territorio del distrito, somos ponentes en el proyecto que hay para Mochingaza, Guerrero y Sumapaz, deteniendo toda la intencionalidad macabra de exploración, extracción de hidrocarburos, en búsqueda de otros metales, y particularmente, y lo más inminente que tenemos, que es la explotación de energía en las cuencas del río Sumapaz y la captación de las aguas del río Nevado y el río Blanco. Bueno, este proceso ha tenido una reactivación como consecuencia del paro agrario, donde las organizaciones sociales, campesinas y populares, incluso indígenas, en la región de Sumapaz, que comprende la localidad y la provincia de Sumapaz, en Cundinamarca, han visto con mucha expectativa y preocupación este proyecto que se viene construyendo sobre la cuenca del río Sumapaz. Este proceso tiene ya aproximadamente unos tres años de gestación y hoy más que nunca las comunidades, como se evidenció en el último foro que se realizó en el Congreso de la República, están muy preocupadas con el alcance de la propuesta. Para el proyecto de exploración y explotación petrolera, que se denomina COR11, pues también estamos pendientes a la expectativa, ya que se va a realizar en una zona alta de la zona de reserva del municipio y que va a afectar directamente el páramo de Sumapaz, que es nuestra gran reserva hídrica de no solo los cabrerunos, los sumapaseños, sino del país e incluso la reserva hídrica del mundo. Lo que sucede es que las petroleras llegan, inyectan el agua de los ríos, la inyectan para que fluya hacia el pozo petrolero y ascienda el petróleo para poder hacer su extracción. Y cuando ya el petróleo se está acabando, entonces el petróleo se vuelve muy viscoso y por simple dinámica no fluye. Entonces ellos hacen algo que se llama recuperación in situ. Consiste en incendiar el pozo y generar un calor de 400 a 1000 grados Fahrenheit, pero eso también es nocivo porque erosiona la tierra, erosiona el suelo y por eso es que se ha vuelto de alta sismicidad el Casanare, donde nunca había existido temblores antes. La Cor 33 es la Alan's Energy. Ella está haciendo la exploración con sísmica también, engañando a los campesinos de San Bernardo, de Arbeláez, de Pandi, diciéndoles que no genera ningún impacto ambiental cuando la sísmica, por simple hecho de que es una explosión que se hace a 10 o 15 metros, fractura las capas de arcilla que protegen los acuíferos y entonces esa es la razón por la que el agua se consume y nunca más vuelve a existir ese acuífero que había ahí. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Nosotros somos una zona de campesinos productores, netamente productores agropecuarios. Vemos que estos proyectos van para producción de energía, energía que ni siquiera necesitamos nosotros para nuestra producción, nosotros necesitamos agua para nuestros cultivos, necesitamos agua para darle bebida a nuestros animales. Si vemos intervenido el río Sumapaz, que cierta parte del agua va a ser conducida por una tubería que ellos llaman a filo de agua, se van a reducir los cauces, el nivel preático se va a disminuir, eso va a causar consecuencias como que se nos van a secar los nacederos en nuestras fincas, que es la fuente y el sustento de nuestra economía, la base de nuestra economía. Vemos también afectaciones en el tipo social, porque estos proyectos empiezan a disgregarnos como comunidad organizada que somos. En la parte económica, básicamente, porque se nos verían disminuidos nuestros recursos y muchos campesinos se verían obligados a irse, a desplazarse, a otras zonas en donde se puedan dedicar a lo que sabemos, que es trabajar la tierra. Un campesino no sabe vivir en una oficina, no está preparado para conducir un bus, otro tipo de actividades que se generan en otras partes. Nosotros los campesinos estamos preparados para cultivar y producir comida. Los temas de la localidad 20 de Sumapaz los vamos a seguir tratando después de esta pausa comercial. Ya regresamos. Entramos al último segmento en Ciudad Abierta y seguimos con la polémica, ¿qué se debe hacer para el desarrollo del páramo? Nosotros tenemos un espejo aquí en la región central del país, en Cundinamarca. La provincia del Guavio provee de agua y energía eléctrica a la ciudad de Bogotá y sin embargo es una de las provincias más pobres de Cundinamarca. Entonces hay que estar expectantes y hay que estar muy pendientes de que ese mal ejemplo se vaya a repetir aquí en el Sumapaz, aquí en la localidad de Bogotá. Porque pues hay que pensar muy bien hacia dónde va, cuál es el tipo de beneficios que se van a obtener y sobre todo los beneficios hacia dónde van a parar. En el caso del Guavio pues es evidente que los beneficios no se quedan y no se reinvierten en la misma provincia. Entonces esta es una discusión que habrá que dar muy importante. Sumapaz es estratégico, no tenemos oro, pero es una fuente de agua muy importante de la región central. Además del conglomerado campesino, de la economía campesina que habita, recibe y vive en esta localidad. Primero que todo el tema del agua en Bogotá es que nosotros tenemos una altísima vulnerabilidad a la escasez, a tener una escasez y una merma en la calidad del líquido de que disponemos. Eso en relación con dos procesos. Uno, el proceso de crecimiento propio del altiplano y de la manera como estamos usando mal el agua en general utilizándola para la expansión sobre las zonas rurales, utilizándola para la industria. Es un agua que nos cuesta muchísimo producir. En primer lugar porque traemos la mayor cantidad de esta agua desde la cuenca del río Orinoco y en segundo lugar porque una vez la tenemos en Bogotá, tenemos que hacerla transparente y absolutamente potable para que 365 días al año, todas las horas, todo el mundo pueda tener acceso al líquido. Mientras no lleguemos a un acuerdo de que el respeto por la naturaleza es tan importante como los negocios o no entendamos que si no hay sostenibilidad, no hay posibilidad de negocios, no podemos seguir avanzando. Páramo realmente como ecosistema es casi único en el planeta. Solamente hay dos o tres países que tienen ese ecosistema. Y que dentro de los ecosistemas de páramo, el de Sumapaz, es muy posible que sea el más amplio del mundo. Y que ese páramo ha desempeñado a lo largo del estado del país unas funciones sociales muy interesantes. Y que además ha sido el espacio en donde se ha desarrollado una buena parte de los conflictos políticos cercanos a la capital. Los recursos naturales en Colombia tienen una amenaza grandísima y es el tema de la extracción minera que hay. Y todo el tema, por ejemplo, de las hidroeléctricas, porque la naturaleza se debe respetar. La naturaleza es para conservarla porque ahorita la tenemos, pero en el futuro nuestros hijos, nuestros nietos, pues van a ser los paganos de los errores que nosotros estamos cometiendo hoy en día con esa naturaleza. Que es para preservarla, que es para conservarla. Y que los campesinos, pues lo estamos haciendo de una manera u otra. Yo creería que más que el miedo es el tema de la invitación, del respeto por los recursos naturales, de la defensa de esos territorios, por lo que yo te decía, el páramo de Sumapaz es el páramo más grande del mundo. Es reserva hídrica para todo el pueblo colombiano, que se debe proteger y para eso estamos los campesinos, para proteger ese ecosistema y para defenderlo. El mensaje que quiero dejarles a todas las personas que nos pueden ver en este momento es que los invitamos a que nos miren con otros ojos, no como los pobres campesinos que digamos como que el Estado ha querido dar a conocer al país. Nosotros somos gente, trabajadores, productores, que buscamos el progreso, no el progreso como el gobierno lo tiene montado, ese modelo montado de progreso solamente de desarrollo industrial, que no tiene en cuenta la producción de alimentos, sino como eso, que somos abastecedores de la comida y protectores del agua que van a tener nuestras futuras generaciones. La parte de Gensa, si realmente no vemos viable que este proyecto se llegue porque esto no es para un desenvolvimiento de la región ni del país, sino esto es para generar energía para venta a otros países y no se favorece ni siquiera el mismo país, sino las empresas transnacionales. El mensaje de los campesinos, el mensaje de la población habitante de Sumapaz es a la solidaridad del pueblo colombiano. En la medida de que una capital como la capital de la república con tantos millones de habitantes no cuente con un ecosistema circundante, como lo decía Gull, fértil, productor de agua, estas comunidades también están condenadas a la hambruna y están condenadas a la desaparición. Invitarlos a que se unan a la defensa del páramo no es solamente una pelea del campesinado de Sumapaz, sino creo que es una pelea para y en bien de todo una población de la ciudad, del país, si bien es cierto, porque si permitimos que por allí se llegue los intereses de las transnacionales, pues permitiríamos que abarcara muchísimo más y ver más adelante un páramo sin gente, que es lo que no queremos. Oficialmente el gobierno central, por lo menos la secretaria de gobierno, no ha recibido ningún anuncio, ningún estudio de perfectibilidad, no se la ha consultado. Estos proyectos, pues por lo general tienen un componente social de, se lo solicita a la comunidad su opinión, pero no ha sido, no es este caso, no hay estudio, no hay un escrito sobre el tema, apenas anuncios, y pues en ese sentido hay que estar muy expectante, muy pendiente de lo que allí pueda ocurrir, dado el impacto que va a tener sobre la localidad de Sumapaz. El proyecto hidroeléctrico El Paso es un proyecto de 160 megavatios, es un proyecto que no está localizado en el páramo de Sumapaz, está localizado básicamente en cuatro municipios, y es un proyecto que no cuenta con embalse, es un proyecto cuya característica, digamos, va muy compaginada y compatible con los temas medioambientales, y es que es un proyecto filo de agua, no tiene inundación y embalsamiento, digamos, como las características de otros proyectos hidroeléctricos. Es importante anotar que este es un proyecto que se encuentra en estudio, en donde queremos precisamente identificar los efectos desde el punto de vista social, ambiental, que puede tener el proyecto, y adicionalmente en paralelo se están desarrollando algunos diseños técnicos, y también, digamos, todo lo relacionado con inventarios forestales, ensos socioeconómicos que nos permitan caracterizar de mejor manera precisamente los temas sociales, ambientales y técnicos que pueden estar desarrollándose en el país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.